Venimos trabajando el 20 de junio de 2012, nosotros publicamos un convenio conjunto con el Ministerio el cual autoriza la apertura de cuentas en monedas extranjeras. Bueno, queremos hacer algunos anuncios con respecto a esto, con el fin de optimizar y crear mecanismos que faciliten esos flujos de divisas. Vamos a leer también algunas cosas. Se propone para personas naturales las siguientes transferencias ordenadas del exterior. O sea, las personas pueden hacer esto. Fondos propios depositados en instituciones financieras del exterior, de las cuales sean titulares. O sea, que tiene una cuenta en el exterior, que puede abrir una aquí y transferir sin ningún impedimento estas divisas. Remesas enviadas por familiares residenciados en el exterior. Tiene un familiar, le pueden enviar esa remesa y la pueden depositar aquí en Venezuela. Pensiones y jubilaciones causadas en el exterior. Personas, bueno, que están jubiladas en otros países, viven aquí y pueden recibir sus cuentas aquí en Venezuela. Asignaciones pagadas por organismos internacionales con ocasión del desempeño de funciones de dirección o asesoría. Uno va a una conferencia, le pagan en dólares y esos dólares los puede depositar aquí en el país. Asignaciones pagadas por las representaciones de la República en organismos internacionales que no deriven de las prestaciones de servicios remunerados en el país. De vengos pagados por las prestaciones de servicios profesionales en el exterior. Renta pagada en ocasión de la inversión en instrumentos financieros, así como el pago de su capital. O sea, usted tiene un instrumento financiero venezolano o no venezolano, eso le da una renta. Esa renta, por lo general en divisa, también lo puede colocar aquí e inclusive el capital si se vence de esos instrumentos correspondientes en la moneda que esté, con tal que sea de esta característica. Asimismo, esta cuenta aceptaría depósitos en efectivos, hasta un máximo mensual de 2.000 dólares o equivalente en otra divisa proveniente de algunos de los conceptos antes señalados. Esto es para personas naturales. Para personas jurídicas, las siguientes transferencias ordenadas del exterior se van a permitir aquí en el país. Fondos propios depositados en cuentas, en moneda extranjera, en instituciones financieras del exterior de las cuales sean titulares las empresas. Renta pagada con ocasión de la inversión en instrumentos financieros y el pago del capital de los mismos. Liquidación de préstamos y otra modalidad de financiamiento externos al sector privado. Fondo en divisa destinado a inversiones para impulsar el sector productivo. Las cuentas en divisa podrán movilizarse por sus titulares mediante retiros totales o parciales en bolívares al tipo de cambio vigente. Adquisición de títulos en los mercados financieros internacionales. O sea, si tiene los horas lo puede adquirir y bueno, depositar los títulos aquí. Transferencia a esa cuenta en el exterior. O sea, si usted tiene su cuenta aquí puede transferir a otra cuenta en el exterior para los negocios que pueda realizar o para las operaciones que puedan hacer. Cheque del banco depositario girado contra su corresponsal en el exterior. Instrucciones de débito para pagos de gasto de consumo y retiros efectuados con tarjeta de débito en el exterior. O sea, si usted tiene su tarjeta, se va al exterior y con esa tarjeta puede debitar de la cuenta de Venezuela. Transferencia en cuentas en moneda extranjera en el país perteneciente a un mismo titular. Transferencia en cuentas en moneda extranjera en el país cuando se trata de cuentas pertenecientes a distintos titulares de aquel de cuya cuenta se origina la orden de transferencia. En los términos que determina el banco central mediante el circular que dicte al respecto. De las cuentas en moneda extranjera abiertas en el país no podrán ser emitidos chequeras. Ese es algo que no se va a poder hacer y se prohíbe la recepción de cheques en moneda extranjera emitidos con cargos a tales cuentas. Es una prohibición. Los bancos receptores de depósitos en moneda extranjera podrán requerir a su cliente información para determinar qué de la naturaleza de la transferencia recibida si se corresponde con algunas operaciones indicadas anteriormente y bueno, la parte de si son lícita. La divisa recibe en ocasión de transferencia proveniente del extranjero por operaciones distintas a las antes indicadas y aquellas respecto de las cuales no puedan determinarse suficientemente la causa que le da origen serán de venta obligatoria al banco central dentro de los dos días hábiles bancarios siguientes a la fecha de su recepción. Bueno, ustedes ven, bueno, también va a haber una apertura para los profesionales que puedan, bueno, estar sus servicios parciales o más que parciales en el exterior, pueden abrir su cuenta en el país, profesores universitarios, en general, bueno, empresas que tengan residencia en el país, empresas que quisieran residencia en el país, van a poner y tener este tipo de instrumentos para poder hacer sus operaciones. También los instrumentos que se emitan en Venezuela y además, bueno, también las destinaciones de cada diva y poder depositarlo en cuenta aquí y después ir evitando de acuerdo a las operaciones que puedan ir realizando. Como ustedes ven, bueno, hemos hecho unas series de anuncios, el ministro de finanzas hizo unas informaciones correspondientes, a mí me tocó esta última parte, bueno, con esto queremos decirle ya a la población lo que queremos informar.